Bien, ahora sí muéstranos por favor cuáles son los tips para podernos maquinar. Volviendo a bellísima, a ponernos bellísima. Mientras que yo utilizo... Bueno, Jess también tiene los labios relativamente delgados, entonces vamos a delinearle primero con el delineador natural. Ella es labios delgados. Le voy a apenas medio milímetro por afuera de su labio, señora, para agrandarle el labio. Este es un delineador que combina con tonos suaves. Si nosotros queremos dar volumen, tenemos que primero delinear apenas por afuera. Se ve falso cuando delineamos muy afuera de los labios. Si queremos agrandarlos, utilicemos el efecto del delineador sin exagerar. Y luego vamos a aplicar con una brochita un labial que le dé volumen a los labios. En este caso voy a elegir el labial apricot, que es un labial que tiene destellos, que es un labial satinado y claro. El claro, señora, le va a dar volumen a sus labios. Entonces lo que queremos es justamente agrandar. Comenzamos con una brochita. Muchas veces me preguntan, Marina, ¿puedo aplicar el labial directo a los labios? Y me dicen que sí. Ahora, yo siempre recomiendo el uso también de la brochita porque con esto vamos a tener mayor precisión al momento de aplicar el labial. Y obviamente vamos a poder aplicar justo encima del delineador. De lo que se trata esto es de que usted se rija del delineador y encima de donde está nuestro delineado, apliquemos el color de labios, que tenga brillo y que sea claro para que le dé mayor volumen. Lo mismo hacemos en la parte superior. Nadia, te pongo de modelo. Señora, si sus labios todavía quieren que se vean más gruesos, vamos a darle otro secreto. Eso es en el caso de... De los labios delgados. Delgadito, ¿no? Ya le delineamos por fuera de los labios un milímetro. Y le estamos aplicando un labial de tono claro que se llama Apricot. Tranquila, tranquila. ¿Me has hecho reír? Tranquila. Rebeca tiene labios delgados, pero anchos, ¿no? Claro, lo que pasa es que estoy siguiendo el tip de Marina Mora, ¿viste? Me delineo por afuerita y luego me relleno con el mismo color, ¿viste? Claro, yo te recomendaría que utilices el labial por encima de tu labio, de tu delineador, para que no se note la diferencia. ¿Se acuerdan de esa época donde los delineadores eran más oscuros que el tono de labios? Ahora ya no se está usando, se tiene que utilizar un delineador de labios de acuerdo al tono de labial que usted va a utilizar. Y ahorita lo que voy a hacer es aplicarle un Lip Gloss Cristal Volumen. Este Lip Gloss sirve para darle volumen a los labios, tiene colágeno y lo que va a causar es que tus labios vayan creciendo proporcionalmente. En los primeros cinco minutos te va a causar como que una pitazón, como un cojillo. No, ya, pero la otra vez me lo prestaste y la verdad que funciona, es buenísimo. Sí. Lo usé ya, ya lo usé ya. Exactamente. Señora, les recomiendo que su Lip Gloss, que sea, por supuesto lo encontramos en Bellissima, estamos en la nueva tienda de Megaplaza, que hoy vamos a estar a partir de las, yo personalmente a partir de las cuatro de la tarde, dándoles consejos a todas las señoras bellísimas que van a estar el día de hoy. Así que las vamos a estar maquillando, les vamos a estar recomendando los colores de acuerdo a su forma de cara, de acuerdo a su tono de piel. Mira como sus labios comienzan a crecer con este Lip Gloss. Qué lindo color, oye. Sí, ese es el Lip Gloss Apricot. Bueno, ahí ya tienen el efecto de los labios un poquito más gruesos. ¿Cuánto tiempo dura ese efecto? ¿24 horas? Entre cuatro a cinco horas. De cuatro a cinco horas, perfecto. Exactamente. Depende también de la activación que usted tenga en los labios. Voy a estar también sábado y domingo ahí en el Megaplaza. No se olviden que también tenemos una tienda en Petit Toars. Ahora estamos con los labios medianos, señora. Le voy a aplicar un tono que está súper de moda para esta temporada, que es el labial Sexy Bloom. Para ese labial Sexy Bloom voy a utilizar un delineador en tonos vinos. Y como es un labio mediano, no voy a seguir el delineado natural de sus labios. Ya. ¿Cómo es un labio? Ahí, por favor. Solamente sigo su forma natural. Ahora usted, señora, debe saber que también a veces los labios no son iguales. Tenemos un lado más ancho, otro lado más delgado. Tenemos que tener mucha precisión y mirarnos bien al espejo para que con el delineador, que es una ventaja que tenemos las mujeres, me dicen, ¿para qué sirve el delineador? Una, para guiar por dónde va a ir el labial y otra para emparejar la forma de nuestros labios. Ah, claro, porque precisamente el tip del delineado hace que en todo caso, si tenemos una interfección, podamos corregirlo, ¿verdad? Y podemos rellenarlo. Este es el labial Sexy Bloom. Es un tono entre vino. Qué lindo, qué elegante es este color. Aparte se viene con todos los fucsias, los morados para esta temporada. Lindo. Este es un color que sobre todo le va de trigueñas a blancas. El apricot le va a todas las personas, el que acabo de aplicar a los labios delgados, le va a todas las personas. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar la brocha y el labial directo? Que tienes más precisión y obtienes un poquito más de brillo. Nadia, ya lo había dicho. Ahora, a mí me dijeron una vez, Marinita, si atenta, por favor. ¡Muy bien, Marina! Estás aprendiendo la escuela de Rebeca. Muy bien, así se hace, amiga. Así se hace. Atención, ¿ah? Señora, yo le digo cuantas veces usted me pregunte, así que escriba nada más al mail. Fuera de broma, de repente la señora ha ido a abrir la puerta o ha contestado el teléfono y se perdió, ¿verdad? El consejo de Marina. ¿Verdad? Lo malo es que nadie está aquí al frente, ¿verdad? Oye, Marina, escúchame. ¿Alguna vez me dijeron que dice que cuando se aplica el lápiz de labio con brocha, el color se intensifica más? Mentira. Mentira. Totalmente mentira. Lo que obtienes es mayor brillo y obviamente tú si aplicas la barra de labial directo a los labios, sí obtienes más fuerza. Sí obtienes mucha más fuerza. Lo que sí es que con esto tienes más precisión y más brillo. Ajá. Más brillo. Puedes controlar más si quieres aplicar suave el tono, más fuerte. En cambio, cuando es directo a la barra de los labios, es más complicado. Igual podríamos aplicarlo. Mira, para qué me viene. Ahí está. Ah, ¿viste? Buenísimo. Bueno, Marina, escúchame. Terminemos entonces el labio medio. Vamos a regresar entonces. ¿Cómo maquillar o cómo delinear el labio grueso después de la pausa comercial? No, sin antes decir.